Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Carolina, es Soteric Tarot y Escuela de Brujas. Hoy vamos a estar haciendo una lectura para tu signo, donde vamos a ver un poco qué pasa con tu ex persona. Vamos a preguntarle al tarot si tu ex persona te piensa en este momento, si te extraña en este momento. Y luego con el tarot gitano vamos a estar mirando qué acciones puede tomar tu ex en este tiempo. Bien, Aries, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Recordá que esta es una lectura ampliada, con lo cual para muchos puede no resonar la información. Si ese es el caso, no te preocupes, será en la próxima oportunidad. Bien, vamos a ver. Aries, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Tu ex persona, ¿te piensa? ¿Te extraña? Vamos a ver qué dice el tarot. Bien, Aries, desde ya te pido que te tomes un momento, te suscribas a mi canal y me apoyes y formes parte de esta comunidad esotérica. También te dejo los medios de contacto para que puedas solicitar una consulta personalizada, ver tu situación puntual y en detalle. Y por supuesto la información de la información de la escuela de brujas, con todos los talleres que estamos brindando en este momento. Bien, Aries, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Tu ex persona, ¿te piensa? Vamos a ver qué dice el tarot para Aries. Aries, tu ex persona, ¿te extraña? Vamos a ver. Bien, y debajo, perfecto. Aries. Bueno, acá vemos una persona que, fíjate, tu ex es como que te piensa todo el tiempo. Yo veo a alguien que está como triste, está como con una desilusión, como con un dolor. Una persona que está como en la nostalgia, recordando momentos que vivió con vos, recordando situaciones, charlas, encuentros. Veo a alguien que está sufriendo por lo que ha perdido. Veo a una persona que además se siente muy inestable en este momento, en sus sentimientos, en sus emociones, en sus pensamientos. Que no está pudiendo como equilibrar la balanza. Y fíjate, tenemos tanto la templanza invertida como el dos de pentáculos invertido. Ambas nos están indicando a alguien que está en una inestabilidad muy fuerte. Que por momentos puede estar como bien, después está mal, después está bien, después está mal. Alguien que no está encontrando un poco un equilibrio emocional a partir de esta distancia con vos, de este alejamiento. Veo también que tu ex, en este momento, está como realmente preguntándose un poco qué fue lo que pasó entre ustedes. ¿Por qué las cosas no se pudieron dar? Porque yo veo a alguien que tenía expectativas de que vos, Aries, fueras la persona con la cual iba a construir un futuro, una familia tal vez, un hogar. Esta persona pensó o piensa todavía en vos como esa tierra fértil para sembrar un proyecto de vida. Y esto es lo que mantiene a tu ex persona en este desequilibrio tan fuerte, en esta confusión tan fuerte y en esta angustia, en esta tristeza. Vamos a ver si tu ex te extraña. Bueno, yo veo que tu ex es como que está intentando, está intentando cerrar el ciclo. Sí está haciéndole esfuerzo. Quiere mirar hacia adelante, quiere en algún punto decir, bueno, tengo que dejar esto atrás en algún momento. Tengo que poder cerrar, pero le está costando mucho trabajo. Y yo veo que esta persona, fíjate, es como que se siente en soledad, en ruinas, en ruinas emocionales. Alguien que yo veo que te extraña profundamente, que no está pudiendo un poco manejar o dominar la soledad que siente en este momento. Hay algo que tiene que ver con vos, Aries, pero también hay algo que tiene que ver con su propia identidad. Alguien que le cuesta mucho la soledad, le cuesta mucho tal vez la independencia. Veo una ex o un ex que pudo haber sido alguien muy demandante, como alguien que si todo el tiempo necesitaba, necesitaba, necesitaba y necesitaba. Una cosa como un poco por ahí, porque es alguien que yo veo como en una desolación, como de haberse quedado como sin nada, como con esta sensación. Veo que tu ex te ve como una gran debilidad, como algo que tiene que hacer un esfuerzo para mantenerse firme en una decisión que ambos tomaron. Y veo que tu ex en algún punto se siente como decepcionado, decepcionado, estafado, como si fuese que vos le hubieses jugado algo por la espalda a una persona que está sintiéndose traicionada por tus acciones o por tus decisiones. También esto puede ser un espejo y que tu ex te haya traicionado a vos, Aries, y que ahora se esté arrepintiendo de esa acción. Lo tenga como muy presente, como sabe bien qué fue lo que hizo y sabe muy bien el precio de lo que hizo. Pero también siento que para muchos es simplemente producto de esta misma identidad. Una persona muy dependiente emocionalmente que ante una decisión de distanciamiento siente que vos lo o la traicionaste. Como en una cosa más ideológica quiero decir. Yo veo que tu ex está preguntando si será que puede realmente mirar hacia adelante solo o sola. Si puede proyectarse como en un futuro. Una persona que le cuesta mucho mirar hacia el futuro y tener algún plan sólido o concreto. A esta persona le cuesta mucho la soledad. Y siente que esa soledad es un gran peso, un gran peso que lleva sobre su espalda. Como una carga. Para muchos siento Aries que esta persona también era de signo de fuego. Puede ser otro Aries, puede ser Leo, puede ser Sagitario. Bien, vamos a ver. Aries, qué acciones puede tomar tu ex en estos próximos días. Vamos a ver qué dice el tarot gitano. Aries, sol, luna, ascendente o Venus. Vamos a ver qué acciones puede tomar tu ex en estos próximos días. Vamos a ver qué dice el tarot respecto de esto. Aries. Yo veo que tu ex es como que quiere mantenerse en contacto o por alguna razón ustedes todavía mantienen un contacto. Tu ex está mirando sus opciones. Te mira a vos y mira hacia adelante diciendo, bueno, ¿puedo dar ese paso? De ir hacia adelante, de ir hacia el futuro. De cerrar esta página. Se lo está preguntando. No se siente seguro o segura de esa decisión o de poder hacer esa acción. Yo veo que esta persona es como que necesita mantenerse en contacto con vos. Si no están hablando, veo que esta persona posiblemente va a aparecer, tal vez algún mensaje, tal vez alguna noticia que vas a recibir de esta persona. Pero es como que no logra cortar por completo, ¿sí? Alguien que va y viene, que posiblemente te escribe, después desaparece, como alguien así, ¿no? Muy inestable. Alguien que está buscando un poco, por un lado, encontrar algún tipo de acercamiento a vos. Algo que los pueda acercar de nuevo. Y por otro lado, tiene dudas y no sabe lo que quiere y no está seguro o segura de que esta sea la mejor idea. Volver a encontrarse, volver a conectarse. Y es una persona que realmente, como dije, se aferra mucho a vos todavía. Se aferra mucho a lo que vivieron. Se aferra mucho a lo que compartieron. Alguien que necesita encontrar un poco de estabilidad emocional, más allá de las decisiones que se tomen en base a la relación, ¿sí? Bien, Aries, te dejo hasta acá esta lectura. Espero que la información te sirva. Desde ya te agradezco, te suscribas a mi canal y me apoyes. Y nos vemos en el próximo video.